Así quedó la ciudad de Prokhovsk, columnas de humo que se elevaban hacia el cielo y los trabajadores de emergencia se apresuraron a atender a los residentes heridos después de un ataque con misiles en la región ucraniana de Donex, según mostró un video de la policía de ese país. El ataque golpeó un área residencial en esta ciudad, matando e hiriendo gravemente a los residentes locales. Según un comunicado en las páginas de Facebook de la Policía Nacional de Ucrania, al menos 27 casas resultaron dañadas en dicho ataque. El número exacto de víctimas aún se está determinando. Rusia dijo que sus fuerzas intensificarían las operaciones militares en Ucrania en todas las áreas operativas, mientras los cohetes y misiles golpeaban ciudades en ataques que según Kiev han matado a decenas en los últimos días.